...e irse informando con 7.3 Noticias. Resultamos que la policía recuperó los celulares que robaron de distraídos usuarios de Pokémon Go. Con esa fiebre que están todos ahora en una intervención conjunta con serenos de la Municipalidad de Lima. Se decomisaron equipos de alta gama en el Centro Comercial de la Victoria. Los delincuentes siempre al acecho están aprovechando la distracción de los usuarios del Pokémon Go para robarles sus celulares. En una sorpresiva operación, la policía recuperó algunos equipos. La intervención se efectuó en la galería Cachina Fashion Center de la cuadra 6 de la avenida Grau. Efectivamente, hace tres días aproximadamente ha llegado una nueva aplicación de la cual ha causado bastante atención de las personas, ¿no? El oficial informó que la totalidad de estos teléfonos son robados en diferentes circunstancias. Con la colaboración de serenos de la Municipalidad de Lima, se logró decomisar 15 tablets, tres cámaras fotográficas y centenares de celulares. Hemos dado un duro golpe a través de la comisaría de Cotabamba. En la avenida Grau, en la cuadra 6 específicamente, una galería Cachina Fashion. Hemos incautado la cantidad de 620 celulares. El coronel Velázquez calculó en más de 500 mil soles el valor de lo recuperado. Al momento de la intervención policial, algunos reducidores se dieron a la fuga con la colaboración de malos comerciantes. No hubo ningún detenido. Otro de los objetivos es poner en evidencia estos lugares donde se venden teléfonos robados. Con relación a los celulares que son robados a distraídos usuarios de la aplicación de moda, el coronel recomendó. Adotar las medidas de previsión y seguridad, no irnos al parque a altas horas de la noche. Personal de fiscalización de la Municipalidad de Lima cerró seis stands por no tener documentación en regla. Queda en sus manos sancionar este centro comercial que es reincidente en la venta de artículos de dudosa procedencia.